¿Y aquí qué nos vende, señor? Nada, rozo. ¡Cachibaches! Uy, un logro diario, sí. ¡Cachibaches! ¡Mierda! Eso tiene que ver que hay algo. ¡Mierda, no llegué! Porque a veces le tienes que caer bien, sino volver a saltar... Ya sabes, cosas de programadores de discos. Ah, solo hay un puto cachivache aquí arriba ¿Qué vistas? No hay vistas Vale, pues ve ¿Dónde? No, ahí no Estoy mirando por si no hay recovecos Pero no veo nada Vale, era por aquí Vente, no te pierdas Por el bosque oscuro Por el bosque oscuro Por el bosque oscuro Cuidado que sí Las arañas dan vueltas Ah, no, oscuro oscuro, tío No, no No, no, no ¿Qué pasó? ¿Usaste la para? Anda un cachivache Cuidado Cuidado con las arañas que dan vueltas Es una parte de arte Ya Hay un cachivache Y se entra Y se entra Ah, fácil Que no la has matado ya, ¿o qué? Uy, el látigo es muy ortopédico Vamos a ver Un segundo No, cuando uno es comida Que no ¿Qué? ¿Qué va a ser? ¿Qué? Voy ¡Ey, bombas! ¡Hala! Ya tengo las bombas desbloqueadas Vamos a ver si encontramos algo así Para ponerlas Las compré yo, ¿eh? Vamos a intentar subir a la copa de los árboles Se tiene que poder subir Por aquí Cuando esto nos lance para arriba Venga No hay planeo Llegaste Yo tampoco Pues no es por ahí Bueno, sigamos para adelante Si, la tortuga es cuando se da la vuelta Hay que utilizarla para subir a 100 segundos Perro abeja Perro abeja Sigue los perros abeja Sí, claro ¿Qué se llaman? ¿Cuáles banales? ¿Los cachivaches? Se ve, corre Ya me vio Ya me vio Ah, que traes abejos ¿ either? No hago- No hago caso Ni me vio No hago, va a ti No hago Se ve, perfecto Tatore ¿Cómo se va? No hago Pues exista No tengo Yo Que Bien Parem Continúe, dale a la F. Utiliza una, no lo sé. ¿Apareciste? ¿Qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Cinco. Un horástico no vale. A ver, ¿cómo vas? ¿Te limpiasteis? Esperadme que vaya yo. Vale, voy. Un segundo, sé, venga ahora. Un segundo, sé, venga ahora. Un segundo, sé, venga ahora. ¿Dónde te metiste? ¡Ah! Hostia, ahora. ¿Qué logros? ¿Qué? Espera. ¿Qué hada? Ven. ¿Bailaste por algo especial? Tienda. Tienda. Ahora. Es otro. El. Farsal. ¿Qué? Estén preparadas. Pelebes. Venga aquí. Venga aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Cachivaches! ¡Comida! ¡Cachivaches! ¡Cachivaches! ¿Y eso? ¿Pero qué había? ¿Cómo te lo marcaba? ¡La bomba! ¿Y cómo era la roca? ¡Cachivaches! 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 Ah, sí, coño, por aquí ya vino ayer. Y por aquí, ayer había encontrado un rollo... ¿Dónde era Aitor? Era por aquí, subíamos por aquí, veníamos por aquí... Ahora había que venir por aquí, subir aquí, ya me acuerdo. Vienes por aquí... ¡Corre como el viento, perdígame! Ya, por aquí... Como ves, estar enfermo tiene sus cosas. Vamos a ver... ¡Sí! Bueno, aparte de que se puede ir por la parte de arriba, que antes no podíamos subir... ¿La ves, no? Y también están las arañas, ¿las ves, no? Entonces, si hacemos esto de las arañas, después no podemos volver a subir aquí arriba. Entonces, el lado este nunca lo hice. Así que yo creo que podemos ir por aquí y después volver a intentar lo de las arañas. Ahora conseguirmos cachivachos. Lo importante, no caerse ahora. Creo que habría que volver. Cógela. No, no tengo. Lo importante, ¿esto es para algo? No, vale. No, 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 no. Ahora por aquí... Y aquí. ¿Cómo les molan los puzzles de saltos? Les ponen cachondos. Yo creo que se tocan mientras los saltan. ¡Ya! ¡Haddy, no llego, joder! ¡Hostia, pues llegué! Y... ¡Y llegué! ¡Hostia! ¡La Virgen! Creo que no Llegaste ¿A dónde saltaste? Es que te le por amigo ni mierdas Pero tú Me estoy poniendo muy nervioso Creo que nunca lo hice de Navidad Vale, entonces mira ¿Podemos ir A esta especie de hoja? ¿Y a esto? No En los juegos de 8 bits no los había Ya lo he visto Ya lo he visto ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡No! ¿Por qué? Yo quería lo que brillaba Dale a ver qué pasa Tiraste algo Uy ¡Que creció! ¡Ole! 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 ¿Por qué esto es alto es jodido? ¿Vale? Ahora entiendo por qué te ponen eso de... Estas de colla, ¿no? Estas de puta colla, ¿no? Ya. Entonces hay que ir por aquí. Por aquí. Por aquí. Y hacer esto. ¿No ves? Sí, pero es que hay un agujero. Con cositas. Hay cosas. Hay un cofre. Hay un cofre. Vente, que hay un cofre. Hay un cofre. Ya nos pueden dar algo bueno. En serio, 40 cachivachos. Hola. Hola. ¡Pues volvamos para atrás! Sí, a ver si podemos ir por aquí. Ahora que tenemos aquí el tema este... ¡Nazis! Sí, me cayó a mí antes. Cógela. O sea, me la tiró un bicho a mí antes. ¡Au! Me ha hecho cero de daño. Ahí va, adiós. Hay que volver a hacer lo del... ¡Au! 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 Señoras, quédame el metro. Sí, me da cuenta que ya lo hice ayer. Listo. Ah, y aquí puedo darle a esto. ¿Cómo hiciste? Porque a mí no se me activa. Ya está. Ahora ha crecido. Si te caes, ya podemos recuperar aquí. ¿Qué? Si no das, tírate al suelo y ve donde estaba la tienda. Y ahora ya... No tengo que comer, me llevo partida. ¡Me pierdo! Te caíste. Venga, vete hasta el final. He estado en la tienda y sube. Que tengo que bañar a la niña. Me voy a reñir mi mujer. Pero ¿por qué vas? ¿Por qué hay monos? ¿Por qué hay monos? No, por aquí no hay nada. No, por aquí no hay nada. No, por aquí no hay nada. Lo que sí tiene una pinta esto De poder reventarse Sí, lo mato Yo ya las tengo Bueno, vamos rápido A matar al jefe Y que nos den la bonificación Pues vamos Porque aún queda un cojón Así que vete rápido El agua hace pupa, por cierto Ahora tengo que recordar Cómo era esto Hasta allí, vale Pues vamos rapidito Que aún quedan bastantes Vale, y aquí había que subir Y se subía Por aquí Por aquí Mira Aquí Sí, sí, estoy jugando A la campaña que tengo Por eso vi que tenía Comandantes desbloqueados Y dije Esto dura la verdad Supongo que es el de presentación Delegación de Void Ah, mira Vete por aquí Me moló la parte En la que se convierten Los dos Arconces O sea, que se convierten en arconces Y después que se suicida Y en vez de Explosión Bueno, en vez de Haz una explosión Me pareció Eso sí me moló Mira, ya no me volví mico Pero es por aquí Haces como puedes Así Si no tocas Algo así Salta rápido Salta rápido Si saltas rápido Yo juego en hora de tiempo A ver si Estás tocando el agua Pero no te No te vuelvas loca ¿Has palmao? Pues lo que Queda es así ¡Hasta la próxima! Caja de super armas Parejé un diseño de arma de super box Te tocó a ti también Oye, 5.500 puntos de logro Espera, faltan 12 segundos para la última fase Reino fungifico, fungifico A tope, hasta el final Para el... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver...